Por lo tanto, va hacia el sistema corta, hacia el sistema corta y hacia el plexo perimuscular. El plexo perimuscular va rectal superior, rectales medias. ¿Ok? En los plexos hemorroidales, el superior va al plexo subucoso, al plexo muscular y a las venas rectales medias. En el mordial inferior, va al plexo hemorroidal inferior y a las venas rectales inferiores o anales. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. Ya tengo que estar el doctor Rojas esperando para su clase de radiología. La vena rectal superior, como ustedes saben, va a ser el sistema que no soporta. Mientras que las venas rectal media y rectal inferior, que deben de mi hipogástrica, van al sistema de la carne inferior. Muy bien. La vena sacra media recibe el drenaje de la clara corta y de reina. Muy bien. Ahí están las hemorroides, ya les conté hace un rato. Las hemorroides internas son las que aparecen por encima de la línea dentada. Las externas siempre las consideramos por debajo de la línea dentada, aunque el peso venoso, hemorroidal externo, normalmente está debajo de la línea intercenderiana. Pero a veces cuando se hidrata la puede sobrepasar. Por eso que la referencia, para diferenciar las hemorroides, es la línea dentada. Ahí está, ¿ven? Las hemorroides. Entonces, la inervación, algo que es importante reconocer es que la inervación del margen anal está a nivel de, está dada por la raíz S5. El nervio pulento, la inervación somática, la inervación sensitiva al pecten. ¿Correcto? Inervación sensitiva al pecten. ¿No? El nervio, esos son los nervios motores. El elevador del ano y el coxígeno inerva al fin de externo del ano. Y el coxígeno inerva al pequeño musculito que es el músculo urbano coxígeno. En cuanto a la inervación autónoma, un detalle importante. La inervación por debajo de la línea dentada es somática, o sea, es somática. La sensibilidad debajo de la línea dentada es somática. Por lo tanto, las lesiones o patologías de baja frequenta generalmente duelen. Por ejemplo, las hemorroides externas duelen, son dolorosas. En cambio, las internas, lo que está por encima de la inervación no es autónoma. Entonces, no te da, digamos, un dolor localizado específico. Entonces, la inervación autónoma es la que ocurre por encima de la línea dentada. Está a cargo de los plesos hipogástricos inferiores que en el sexo masculino están localizados dentro del ligamento y en el femenino dentro de estos. Está formado por el pleso hipogástrico inferior, que contiene unos gángulos, los gángulos de D. Franklhausen, a los cuales llenan estas tres fibras. Y todo está escrito. Los hipogástricos conducen fibras simpáticas y vienen del pleso hipogástrico superior. Los esplánicos plénicos son parasimpáticos y vienen de las raíces S.2.3.4. Y los pueblos que traen fibras somáticas y también se origen de las mismas raíces. Ahí está. El rector, los Ángel y Franklhausen, y que van a la inervación autónoma recta. El lenguaje sencillo, miren, todo lo que está escrito acá, todo se resume en algo elemental. Todo está en este cuadrito. Las fibras simpáticas que provienen de los nervios hipogástricos, nervios hipogástricos que van a llegar a los gángulos de D. Franklhausen, ¿qué hacen con las fibras simpáticas? ¿Qué hacen con las fibras simpáticas? ¿Estimulan o inhiben la evacuación de la terapia afectada? Inhiben. Por lo tanto, ¿qué hacen? Relajan la musculatura del recto y contraen el filtro de la nariz interno. Eso es lo que le metan. Relajan la fúgula del recto y contraen el filtro de la nariz interno. Mientras que los esplánicos térmicos, que son parasimpáticos, y los ángulos de Franklhausen, contraen la pared recto y relajan el filtro de la nariz interno, y estos facilitan la evacuación. Ya les he contado, hace un momento hemos hablado de eso, y es bastante simple. Y por último, el relaje linfático, que está formado por dos grupos intramurales localizados en la mucosa, y extramurales para entrar y localizados en la metiza. Los intramurales drenan hacia los extramurales, y los extramurales se agrupan en tres zonas, superior, media e inferior. La zona superior es la que va, la que se ubica en el conductor rectal, es decir, desde el ángulo recto simbolero hasta la válvula rectal medio. Y drena hacia el cambio principal y los cambios pre-imparahópticos. ¿Correcto? Pre-imparahópticos. Mientras que los de la zona media, van hacia los cambios hipogásticos, cambios de la idiaca común, y cambios del promotor. Y por último, ¿correcto? Los cambios, digamos, de la zona de transición, van hacia los hipogásticos, subyacos comunes, ¿no? Y finalmente los de la zona inferior, hacia cambios inigrantes. ¿Ok? Todo el programa tiene que se trata. Los dejo con el doctor Rojas, que tiene su placer a la identidad de mí. Gracias. ¡Gracias!